y aquí tenéis lo que parece un simple palo como le está volviendo de loca a michu pero es que no es un simple palo es un palo antiestrés mirar mirar cómo disfruta con el palo voy a decir que este palo proviene de japón y lo que vamos a hacer es utilizarlo en nuestro gato para en momentos de estrés o que el gato está con estrés y no es un sustituto un juguete ellos tienen que tener sus juguetes pero este palo le viene muy bien vamos a quitar todos los trastos que hay aquí pues como os decía es un palo que proviene de japón y de china que se cría que se cultiva en alturas de entre 500 y 1900 metros y es perteneciente a la familia de la actinidia que es una especie de eliana como veis cosas como se pueden generar el estrés en nuestros gatos a la larga el estrés lo que hace es que tengan cambios de conducta se peleen con otros perros con otros gatos perdón puede originar también patologías infecciones en el trato urinario es muy importante que mantengamos desestresado nuestro gato pueden haber cambios de comportamiento son súper sensibles al tema del estrés los gatos así que necesitan periodos de relajación y esto lo que está haciendo es relajar a misu son animales aunque no parezca de tremendos hábitos cualquier cosa les puede estresar hasta un simple cambio de cuna que es que el sitio donde duerme nuestro gato de repente sea diferente puede estresarles y aparentemente para nuestros ojos no lo percibimos pero nuestro gato está estresado así que os recomiendo usar este stick que es muy chulo lo podéis comprar en mascotetes.com ya sabéis os voy a dejar toda la info debajo de este vídeo para que vuestro gato se lo pase igual de bien que se lo está pasando misu y acaba de conocer esta simple cosita que le está alegrando el día también os voy a dejar en la página web una descripción sobre sobre todos los beneficios de este palo natural y como ya veis una imagen vale más que mil palabras mirar misu que bien lo está pasando y ella sola está liberando muchísimo estrés y ya sabéis recordar compartir el vídeo para que mucha mucha gente conozca este palo y puede llegar a muchas casas para que nuestros gatos se lo pasen así de bien y acordaros de que también tienen que tener sus juguetes así que aquí dejamos un misu un abrazo a todos y nos vemos en otro vídeo